Hola, bienvenidos al séptimo video de Hashtag Sígueme Escribiendo. Bienvenidos sean al último video de Hashtag Sígueme Escribiendo, porque justamente ahorita, bueno hace un par de minutos, terminé de escribir lo que es el primer libro de la saga internada. ¡Yay! El día de hoy vamos a hablar sobre la idea, cómo fue que se me ocurrió, por decirselo, sobre cómo fue que se me ocurrió por decirselo de alguna manera. Todo comenzó porque por lo general yo tengo mis ideas cuando estoy acostada o cuando estoy bañándome, no sé, son horas en las que mi cerebro está más relajado y trabaja de una forma mejor. El caso es que en ese tiempo yo estaba jugando a este juego, salga la redundancia. Preguntados, que es un juego así, donde contestas varias preguntas de diferentes categorías. Mi amiga estaba pensando en el castillo Hogwarts de Harry Potter y yo dije, ¡guau! ¡qué interesante! He estado leyendo en Wikipedia todo lo referente a Harry Potter y entonces estaba pensando por qué no hacía yo también algo así, pero diferente. Pensé luego, luego en una internada y sobre una chica y luego sobre un triángulo amoroso. La idea se fue concretando poco a poco. Creo que esta idea la tuve como en julio. A partir de ahí empecé. En agosto hice lo que es la precuela, las cartas de Evan Town, es el hermano de Chelsea y ya el 3 de septiembre comencé. Fue una idea que en un vez más o menos tomó la forma y poco a poco se convirtió en lo que hoy es una saga. Lo cierto es que pensar en hacer un libro no es nada más. Digo, yo he escrito uno nada más, bueno ahorita ya dos. Y estoy muy feliz por ello y le doy gracias a Dios porque me ha permitido hacer esto que es como que mis sueños. Ya les he mostrado en el anterior video el cuaderno en el que yo había escrito los borradores o la historia general y en sí. Yo la tengo completa, yo sé todo lo que va a pasar en el tercer libro, en el cuarto libro y esas cosas. Incluso hasta hago dibujos de lo que es el internado Graham, las clases. Hago dibujos sobre los edificios, sobre las casetas, sobre todo. Bueno, sobre las casetas no he hecho pero me faltan por hacer. Bueno, he hecho dibujos sobre Chelsea y sobre Matt, sobre Owen, sobre los dos en sus lugares. Muchas cosas que son importantes para la idea general en el libro porque cuando lees un libro siempre te imaginas lo que va pasando conforme tu mente lo puede hacer. Les confieso esto que fue algo que yo ya quería hacer, pero yo ya lo tenía en mente, pero quería que alguien me lo confirmara. Ya ve los dos dibujos, uno de Matt y otro de Owen con Chelsea, no en circunstancias comprometedoras sino en sus circunstancias habituales. Y le dije a mi hermana que él era su favorito y el que ella eligiera el dibujo. Con él Chelsea se iba a quedar. Y ella aparentemente eligió a... Pues obvio que no lo voy a decir y todo, pero ella eligió al que yo también quería. Entonces creo que al final de todo las cosas fueron bien y al final de todo la idea que yo tenía se formó poco a poco en mi mente, se formó poco a poco en mi imaginación. Y al final, con la ayuda de Dios y con la ayuda también un poquito sobre los autores de los que yo leo, pude plasmar todo eso en un libro. Así que vamos a abrir esta nueva sección en enero cuando yo comience a escribir Confusa, que es la segunda parte de la saga internada. Espero que ustedes también me sigan en estos videos donde yo les explico más o menos de qué se trata todo. A creer que me iban a salir más videos y probablemente hubiera salido así si no me hubiera tomado un mes de vacaciones. Pero ahora que ya estamos en diciembre, en la época navideña, solo me queda restarles una feliz navidad y un próspero baño nuevo. Adiós. Oh, sí es cierto, no les dije. El libro tiene 212 páginas aproximadamente. Sí. Ahora sí, adiós. El libro tiene 212 páginas.